Me parece que no he grabado lo de las velas, ¿eh? Me parece que no he grabado lo de las velas, lo vamos a tener que hacer otra vez, ¿eh? Pero en nuestro plan, me parece que no es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuidado, 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 quítalo de aquí, quítalo de aquí, quítalo de aquí. Hola, ¿cómo es Cleo? ¿Cómo es? ¿Qué va? ¿Qué es lo de este con el apetite? ¿Te lo hace una regalas? ¿Te parece que es un poco de este? ¿Cuándo vale? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Vale, Blue, de la tanda? 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 A ver, ¿por qué va a hacer? ¿Qué es lo que viene, Blue, de la tanda? 6,9,7,7,7,7,2,1,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.